Señoras y señores, como ven detrás de mi ya está todo el ambiente preparado para el maquillaje Ya está todo en forma en este momento Son en este momento las 5 y media pasadas 10 minutillos 6 menos 20 para ser exactos Con el objetivo principal de decirles que ya estamos aquí Todos listos y dispuestos, preparados Y ya preparados para maquillar a más de 100 personas A centenares de personas En este caso los 50 cargadores y los 50 charangueras y charangueras Así que señoras y señores, esto no ha hecho más que empezar ya con la fiesta mayor Bien, voy para más Mi cariño es mi cariño, mi cariño es mi cariño Ay, el chico está grabando No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Abríos! ¡Abríos! ¡A la mano! ¡A la mano! ¡A la mano, ahí se saca! ¡Viva! 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 ¡Ya la tenemos aquí! Señoras, señores, ya la sardina se encuentra en el aledaño de la institución de la ciudad. el rellano del Polideportivo y ya está preparada para que cuando sean las 9 y media 10 de la noche aproximadamente, esta sardina ya tome rumbo hasta la plaza para que sea bailada. A maquillarse. Hola. Bien. Wow. Un momento se caiga así. Vamos a llamarlo. Vamos a llamarlo. Vamos a llamar. El diablo. Vamos a llamarlo. Vamos a llamarlo. Vamos a llamarlo. Bien apachadito. Sí. ¿Quieres quitar? ¿Quieres quitar? ¿Quieres quitar? Sí. Bueno, las fotitos. Está buena. No. ¡Ayuda, mami! Vale. No, es que si lo sueltas se escapa, este globo sube para arriba, este no vuelve. Déjame que le haga un nudo, espere, vamos a buscar. Vamos a pasar los ralitos al final, nos quedamos atrás en algunas cosas ahora, pero en su momento, el empaquetado, si te paras ahí a leer, siempre está impresionante. Saluden. Hola. Hola. ¿Qué tal? Mira, presidente, vicepresidente, presidente, ¿cómo estás? ¿En qué cadena sale eso? DPS Televisión, donde si no. ¿Y cómo estás? ¿Qué tal? Pues muy bien, ya me he cambiado de ropa, ¿habéis visto? Está buenísimo. Gracias. Vosotros también. Tienes que grabar su idea. No, ya lo he grabado, ya que es un espectáculo, todo el ambiente que se está caldeando ahí. ¿Cuántas veces vienes a la serie? ¿Grabas a las Catalinas? He venido cuatro veces ya con esta. ¿Cuatro? Sí. Este año las vamos a romper. Mira a las chicas guapas que vienen aquí. Mira, qué guapas. Hola. 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 Saluda para la cámara. Saluda. Que eres un fenómeno. Que eres un fenómeno. Bueno, hasta luego. Ahora nos vemos, eh. Venga, no. Voy a pedir su mano al amor y quedarle, bebé. Voy a contar un ramo y no es para cortar tu querer. Voy a bajar por los señales en un ángel de agua de luz. Voy a pintar los manantiales con olores del cielo azul. Voy a prender tu cañito, un cojullo en el mar. Voy a hacer tu traigo, no viento lo que hace placa. ¡Arriba la mano! ¡Arriba la mano! ¡Gracias! 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 ¡Hola, Vian! ¡Cómo estás? ¡Qué guapo! Guau, de Catrina vienes, ¿verdad? Este año ¿Cuál es tu fantasía de Catrina? ¿Te has esperado en ella solo en Catrina? Bueno, de la sardina lo que va este año, ¿verdad Catrina? Es de México Claro, Catrina mexicana Bueno, ilusión Venga, a pasarlo bien Claro que sí ¡Hola, Sara! ¡Qué guapa! Muchas gracias Tenerife, los sauces Ah, qué bueno, ¿quién es de Tenerife? Ella Tenerife, yo Tenerife ¿Qué os ha parecido esta fiesta a lo largo de estos años que habéis venido? De maravilla, por eso volvemos Maravilloso Es de Tenerife Es mundial peninsular Es de mundialmente, es muy internacional Esto lo conocen como en todo el mundo Pero mira, grabá aquella porque ya está de incógnito porque el marido no sabe que está aquí Saluden con los abanicos Adiós Por fin, después de tres años, llega la sardina a los sauces, San Andrés y sauces Tenerife, la sardina a los sauces, y los sauces, y las arrugas de la sardina a los sauces, y los sauces, y los sauces, y los sucesos, y los pleasuresos, y los sauces, y las然後 de cerradin ¡Gracias! 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 ¡Gracias a la crista! ¡Te iba a preguntar quién es! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! Buscar a la gran protagonista de esta noche, la Sardina 2023, dedicada a las jardinas de la noche de los muertos en México. Señoras y señores, ellos son los verdaderos protagonistas de esta noche tan especial para todos nosotros. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¿De qué vais vestidos? De Trina. ¡Ah! ¡Catrina! ¡Qué gracioso, ¿no? Bueno, mira, gracias a nadie. Oye, salude. La etiqueta. ¡Ah! 4 de marzo de 2023, centilitros. Pero mira los ingredientes. A ver, agua del canal, zumosol de cebala a partir de concentrado, blanco, areucas, cualdea. Sí, maría. ¡Salud y todas! ¡Catrina! La sardina viene ahí ya. Yo soy la sardina de los sauces, la mejor del mundo. Desde ahí a La Palma. Mira, te he hecho una pregunta. Vengo de Tenerife, pero soy de La Palma. Y esta sardina para mí es la mejor del mundo. De hecho, está representando ahí al vaso, tu vasito de Santa Cruz de Tenerife. Santa Cruz de Tenerife, este vaso. El corazón del carnaval. Claro que sí, ahí está. La Palma. ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde está Coco? No, Coco me refiero a... Hola... Hola chicos... Un besito a todos... Muy bien, buenos días... Ellos son de San Andrés... Sí, exacto... El de Ana Javi... Son de San Andrés... Un beso de horas... Maquillando gente... Que hemos venido pues a ver... Las ardienas... Y la verdad que de puta madre lo estamos pasando súper bien... Claro que sí... Muchas gracias a ustedes... Pues ustedes han maquillado a personas, ¿no? Yo también... Yo sí... Ah que bueno... ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Soy mi maravillosa... Churro Un besito a todos los tiempos... ¡Hasta llegó más! ¡Hasta luego,narla! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.